Sacaré el Arca de la Alianza, sacaré la Cueva de Euclid, sacaré gigantes dentro de rocas, sacaré los padres de los gigantes, los ángeles caídos, demonios, dentro de rocas, esos típicos cabezas de Euclid. Sacaré mujeres transferidas del futuro, esposas de los demonios, incluso niñas, también esposas de los demonios, sádicos, dentro de rocas. Sacaré y diré dónde está el Templo de Salomón, que desapareció, se espumó. Pero eso la arqueología no dice nada. A lo máximo dice que no existió el templo, fue una leyenda de los ríos. También dice que no existió el Arca de la Alianza, que tampoco hubo gigantes, no, luego hubo evolución, que tampoco hubo diluvio de nuez, no, una inundación local. Eso son fantasías del pueblo. La arqueología, como los grupos de los derechos humanos, reciben muchos, muchos, muchos millones de subvenciones anónimas. ¿Para qué? Por ejemplo, los derechos humanos. No para defender a las víctimas, que no le importan. Pueden caer todos. Ni hay más mínimo interés. Pero los derechos humanos apoyan enseguida a la criminalidad organizada. Las bandas. Eso sí, esos son sus perfectos clientes. Porque los anónimos, que financian con muchos millones a estas sociedades de derechos humanos, para que apoyen a la criminalidad. Que sean intocables y que enseguida que a un delincuente, violador, asesino, sábico, le toque la policía y acudan como lobos a protegerles. Pero las víctimas no, las víctimas. Dicen El Salvador, años y años, delincuencias se multiplicaron. Miles de jóvenes violando, asesinando, pero todos los días crímenes en la calle. A la policía le prohibían, los políticos, ni hacer nada. Y ojo, el policía que tocara un delincuente. Podría estar violando a la propia mujer del policía, no lo podían tocar. En Nuestra América ya pasa lo mismo. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Quién cree que controla el mundo? ¿Con qué fin? Para que descubrimientos sensacionales no se hagan públicos. Fíjense que lo he dicho en muchos vídeos, para que piensen, los que ven estos vídeos, ¿cuántos miles, miles de esqueletos de gigantes? Porque los dinosaurios, los gigantes, que son los hijos de demonios, en relación entre mujeres y ángeles caídos, materializados, se han hallado esqueletos de gigantes por todo el planeta. ¡Miles! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Ve usted alguno? ¿Un esqueleto en un museo? ¿En el servicio? No. ¿Qué pasa? ¿Se fuman? Hay órdenes en la UNESCO de destruirlos todos. Hay documentos. Lo que digo es aportado con documentación. Pregúntenos a las marcenes de Misonia. No están en internet además los documentos. Que hace algunos años, que allí se almacenaban los esqueletos de gigantes en cajas. Muchas cajas. Gigantes de 10, 15 metros. Gigantes. Y dijeron a la UNESCO en secreto que los quemaran todos. Y que no anunciaran nada en los medios comunicativos. A que la gente no sabe eso. Eso sucedió. Eso va a salir. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué? A que yo saque estos descubrimientos. Porque para mí es pancomito. Tengo la cualidad, el don. Yo ya de niño, yo ya de niño, yo sabía dónde había cuerpos de gigantes dentro de los otros. Es el don. Hay jóvenes que tienen visión, digamos, de rayo X. Pueden ver cosas dentro de los otros. Hay gente que tiene un talento especial para las matemáticas. Para otros dones. Obras maestras de lectura. Por ejemplo, pueden leer un libro y no olvidar una palabra. Dones. Que Dios da. Yo tenía de niño el don. Yo sabía dónde estaba la cuerpos de él. Es el esqueleto gigante. No es el esqueleto, es el cuerpo. Dinosaurios. ¿Dónde estaba la cuerpos de Hércules? Está la mesa de Salomón. Que da miedo. El coronavisor de Salomón. Que eso ya me hicieron trastada a la alcaldía de Toledo. Pidiéndome la alcaldía de Toledo y su gabinete de prensa, que estaba José Manuel Molina, que por cierto, le habían echado varias veces por ladrón. De robar cientos de miles al pueblo español para su propio bolsillo. Y me pidió, por favor, que le dijeran dónde estaban los túneles para entrar a Codero, que me iban a ayudar. Tengo los imágenes. Que eso va a ir a juicio. No lo he olvidado. No dirá, no, está prescrito. No, no, no. Eso lo haré público. Y el miedo que les doy es que yo voy a hacer eso y mil cosas más públicas. Antena 3. Antena 3. Que me pidió, mandó reporteros en Valencia de Antena 3. Ahí está el contrato de Antena 3 conmigo. Está colgado en internet. Busquen contrato de Antena 3 Televisión con Alberto Canosa. Y sale el contrato. Lo pueden ver con un notario en Madrid. Que me iban a ayudar para sacar gigantes de Andorocas, sacar mujeres de Andorocas. Mujeres. La vida del futuro, a montones. Que son lugares para la iglesia católica sagrados. Porque están muchos de estos gigantes mujeres dentro de cristas, de catedrales, de monasterios, de iglesia medieval. ¿A qué eso no lo dicen? Por ejemplo, en Irlanda hace algunos años sacaron, eso empezó por ahí y se lo sabían. En un monasterio católico, 800 cadáveres de niños en una fosa común. ¿Por qué no dicen nada los medios? ¿Por qué no dicen nada? ¿Qué escándalo? ¿De dónde aparecieron 800 niños? Esqueletos, claro. En su fosa común. Y luego toma un monasterio católico, 600 niños. Y cada vez que se abruman un monasterio católico, cientos de niños. Porque no dicen nada los medios. Las subvenciones han andado. Estos temas ni tocables. Hasta para el gobierno norteamericano. No digan nada a las Torres de Velas. No, no. No puedes decir nada. ¿Qué pasó allí? La verdad. ¿Qué pasó? Yo lo soltaré. Ya lo he dicho muchas veces. ¿Quién eliminó a Kennedy? De verdad. Ya lo he dicho. Escribe un libro. ¿Quién fue en verdad? ¿Cuál es el motivo real? Y muy bien. ¿Qué pasa? Bueno. Sacaré todas estas cosas. ¿Por qué le da miedo a la alianza? Lo lógicamente, y va a ser así, claro. Es que, bueno, en el supuesto, una organización medio televisivo, el gobierno, quien quiera, que tenga la autoridad suficiente, va a decir, bueno, esto vamos a hacer lo público. A ver, señor Canosa, ¿dónde está? Vamos a aportar la ayuda necesaria para sacarlo, hacer lo público. Eso es lo común. Pero no es lo común en estos casos, ¿no? Ahí, en el momento que dice esto, se paran contra la pared, no, 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 esto no es interesante. Porque hay mucho dinero, muchísimo, para que ciertos asuntos y ciertos nombres no se hagan pueblo. Por ejemplo, fíjese sacar el alcalá de la alianza. Está en España, en seguridad, y lo sabe. Bueno, significa que toda España sería invadida, no por migrantes que vienen a trabajar, que vienen a buscar oportunidades, no, no, por medio mundo a ver el arca de la alianza. Invadida por accionistas, inversores, financieros, banqueros, porque la acumulación y la invasión de cientos de millones de personas va a ver el arca en España real. O sea, eso aportaría que obras públicas, inversores, subvenciones, bueno, miles de millones para hacer nuevas carreteras, para abarcar, para contener millones, cientos de millones de turistas. Requerar España, pueblos abandonados, hacerlos bien, porque se venderán esas casas como la Puma. Y quieren nuevos puertos marítimos, puertos, aeropuertos nuevos, flota de aviones, flota de... Bueno, pero ¿por qué no lo hacen? Vamos siempre al supuesto... Bueno, que a lo mejor no lo creen. Pues ¿cómo no lo van a creer? Si yo lo estoy exponiendo años, no sería lógico que diga, bueno, pues señor Canosa. Como ya dijo Antena 3, señor Canosa, le vamos a ayudar. Tengo el contrato hasta ahí, se puede ver. Hacer esto, Antena 3, aportamos la maquinaria siguiente para seccionar las rocas, sacar los gigantes, mantenerlos en seguridad, tal, todo lo pone Antena 3. Solamente que las subvenciones multimillonarias y, bueno, las exclusivas, diseñadas a escala mundial. Antena 3 se iba a 60% y usted 40%... Era todo. Así de sencillo. Porque abrir una roca gigantesca, pues sería un día de trabajo. Empezamos a la mañana a las 7, a las 8, con duras, sierras portátiles, levantar la tapa y ahí está el gigante. Luego sacar al gigante, meterle a algunos homíferos para que si se despierta, porque está en estado de nocia, y entonces trasladarlo a un sitio de zona. Eso es un trabajo que requiere maquinaria, dinero y esfuerzo y lugares, ¿no? Pero eso sería una exclusiva mundial. Mundial. Y España invadida de millones y millones de turistas por ver eso, por ver los gigantes. Dinosaurios en túneles, dinosaurios dentro de rocas. Porque no es fantaseo, que lo saben, que es verdad. Pero ¿qué se supone? ¿Qué pasa? Que las sociedades secretas satánicas, sobre todo van en mezcló con el ocultismo, el espiritismo, el medio, la parisicología... Todos lo mismo, ¿no? El club y el berri, los iluminatis, todos. Es una familia. Pero todos me conocen y todos dicen, no, este es mi mención, este ni ni su nombre. Porque este, este va a ir a por nosotros y con la ayuda de Dios. Este acaba, de un plumazo acaba con todo, nuestros negocios. Es la verdad, ¿no? Ese es el motivo. Ese es el motivo. Porque fíjese la que se dio con el asesinato, asesinato del señor presidente Querida. Y luego de su hermano Robert Kennedy, y luego de su hijo de Kennedy, y yo no quería. ¿Cree que fue casualidad? Que fue un loco, que Oswald, que no. No, no. No, ya había un plan. ¿Cuándo dijo el señor Kennedy, el pendiente que no es? En su último discurso, fue el último, cuando ya dijeron, este ya no. Cuando dijo, estoy harto. En otras palabras, de la palabra secreto. Estas sociedades con secretos, que lo ocultan todos, que se cargan a cualquiera, que se hinchan de dinero, que corrompen, que esto lo acabo yo. Que no es consumible, que la humanidad viva constante en secretos, secretos. Como si fueran idiotas todos, y cuatro peleles, sean los que digan al mundo lo que tienen y no tienen que saber y tal. Decir aquello, y dijo, lo acabo. En su segunda candidatura. Y cuando, ya, es que lo dijeron. Y ya, ya diré con todos los detalles, quién, quién fue el que le eliminó. Que no olviden que Kennedy, que todavía sigue el misterio. Una bala mágica. Que entra por detrás, le sale por aquí, la bala se queda en el aire, pasa un brazo de un senador, sube, vuelve a bajar la bala, baja. Pero bueno, toman a la gente por tan idiota. Pero toman a la gente por, por, una bala, hace sí, una bala que tiene un frente, una dirección única. No hay más, no hace así, luego sube, se para en el aire, baja, se vuelve, sube para arriba. Pero bueno, toman a la gente por imbéciles. Y que coste, que, hablo de Kennedy, que eso ya lo hablé. Verá cómo no hablan del sarcófago de Kennedy. A que no se atreverían por nada del mundo, hoy por hoy, a mí ya lo tendrán que hacer. De abrir el sarcófago de Kennedy, para ver el cuerpo de Kennedy. Sencillamente, una exhibición. Y verán que se asustarían corriendo, que no ven a nada. Ven un muñeco de cera. ¿Dónde hay campaña? En el fondo del mar. En un sarcófago de plomo. Así de claro. Pero bueno, el asunto. España guarda muchos secretos. Muchísimos, muchísimos. Que no quieren que se acopulten. Pero fíjense que solamente la cueva de Hércules, la mesa de Salomón, que es un crono de sol, con dos robots triandescos que la protegen, desde hace tres milenios. Hecho por Salomón, claro, Salomón tenía una super sabiduría. Y voy a decir algo que va a extrañar. La cueva de Hércules, esto va a extrañar, esto va a sonar a la ciencia que Dios no. Bueno, le ayudaron a Salomón, ¿sabe quién es? Para hacerle la cueva, la mesa, los robots. Viajeros del tiempo. Y yo mostraré, y digo que mostraré con pruebas. Cuando yo diga algo, pruebas. Pero le da miedo decir a los argélites de poder, este sí, este le dejan un minuto, en medio y cien pruebas a la vez. Y nos hunde a todo. Ese es el miedo. Porque cuando yo diga algo, yo no soy teoría. Yo podría decir, bueno, Salomón que era muy sabio y vino aquí. No, no, no. Cuando yo siempre hable, con pruebas. Y mire, dice la Biblia que Salomón estuvo en España, que hizo una vez voladora. Que dice la Biblia que en tal Salmo que hicieron el arca y que... Cuando yo diga, y claro, la UNESCO a su vez... No, si la Biblia no es para nada. Si eso es un cuento de los hebreos. No, no, la evolución es lo que hay. Enseguida van a por todas. Es como, por ejemplo, aunque sea meterme en otro campo. Mire, si hay un hombre capaz, no digo un hombre perfecto, no hay ningún, capaz de gobernar un país como Norteamérica. Un país grande y poderoso, de ganadores y de triunfadores. Un país futurista. Norteamérica ha sido siempre el sueño americano. Si hay alguien competente, y lo digo no alentando ni haciendo una base de votantes políticos. No, no, es mi opinión. El señor Trump es el único que tiene la capacidad, el poder, y los medios, y las amistades, y los contactos, todo, para dirigir ese país. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo lo gozó a por él? Nunca había pasado eso, porque eso es una persecución clara y de perseguir a un tío. Buscarle las vueltas, a ver, un detollo, a falsear, que sea una prostituta, ¿qué es eso? Es perseguir a un hombre, es perseguirle. Le hicieron la misma técnica con Jesucristo. Es verdad que Trump no es Jesucristo, pero es lo mismo. Los fariseos, que eran una organización de bandidos, de ladrones, Jesucristo los veía y la unidad se ponía rabioso. Ponía un lático, a latirazo en la espalda y a patar en el culo, y volcaba las mesas, y le gritaba, ¡cueva de ladrones! ¡Hijo de Satanás! ¡Pero lo de mí, por lo de mí! Pues, buscaban vueltas a Jesucristo, que se come espiga el sábado, que es un pecador, que no guarda la ley, o sea, que perdona a las prostitutas, que come con pecadores, con pecadores y prostitutas. O sea, buscaban rollos para buscarle falsos testigos. No, que le he visto que el sábado comía y que iba con una prostituta y le... O sea, era una persecución hasta que no le mataron, hasta Pilato, que era un buenador romano, que habló con Jesucristo. Y dijo, yo no le ve a este hombre ninguna culpa de nada, este hombre es inocente. Y le decía a su esposa, no, que le tienen envidia, y yo digo, ¿quién va a matar? Yo no mato a este hombre. Yo no, 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 yo no. Y ya por fin, ¡mátale, mato al pueblo! La religión, los fariseos. ¡Venga, que matarle, matarle! Y dijo, ¿cómo nos ponemos a la fiesta vuestra, no? Vamos a hacer la Pascua, que había una tradición, ponemos a un preso. ¡Venga, a ver si! Y decía su papá, si con esto le dejamos libre al Jesucristo. Yo no mato a este hombre, que no ha hecho nada, que le tiene a mí, es un profeta, güey. Y entonces, era romano. Pone en busca a la mujer, al preso más morro, más horrible. Un monstruo, a Barrabás, que es un monstruo degenerado, que había violado a mujeres, así, a mujeres, niños, que habían matado a gente, torturando. Un monstruo, una bestia. Venga, este es un monstruo que le iban a matar también, a liquidar. Y los puso los dos. ¿A bien qué queréis? ¿Vuestra fiesta? ¿Poner uno libertad? ¿A Gerubieto, vuestro rey? ¿O a Pilato? Y decía los padres, no, no, el rey, nuestro rey, el César, el César, no. Y odiaban a los romanos, aparte que era el problema que era una colonia romana. Pero no, el César, no tenemos más rey del César. Este no, este no. A Rabá, a Rabá, a Rabá. Y todo el pueblo, que había curado a todo el mundo. Uy, pues había curado a su enfermedad, de dolencia, por eso y tal, son muertos. Miles de curaciones. Mira, le impulso. Digo esto de un buen ejemplo. Cuando hay élites satánicas, detrás de todo esto, hace posible, con mucho medio, dinero, y poder, y amistades, que la verdad nos salva. Pero se olvida ante Dios. Se oba Dios. Y en un nombre, claro. No es Dios, Buda, Brahma, Confucio, lo que sé, Starte, Isis o Siro. El Dios de la Biblia. Que hay que reconocer que la gente dice, no, Dios es, quiere decir, Dios es, no tiene nombre eso. El Señor. No. Pero va. Como dice el Pad Nuestro Santificado, sea tu nombre. Si la gente reza el Pad Nuestro, no sabe qué nombre hay que santificar. Bueno, pues, ha prometido que todo el misterio se va a dar. Hasta el último de ahí. Yo tengo esa facultad. Y lo voy a hacer. Y si yo, en mi día, cuando salga todo esto, y algún editor, algún escritor, diga, haga mi biografía, no van a creer, y yo no miento, la cantidad de veces, desde antes de nacer, que me quisieron liquidar. No lo va a creer nadie. Y estoy aquí. Y los que lo han intentado, están fuera de este serie. Por eso me tiene estas series tanto miedo. Porque durante mucho tiempo me han intentado liquidar. Y los que lo han intentado, han caído. Y los que me han mandado, han caído. Y ya me tiene un pánico. Lo único que hace encerrar puertas. Hasta le da miedo conocerme a mi nombre. Y voy a decir una cosa que pueden averiguar. Para que vean que lo que digo es verdad. Cualquiera que tenga interés, mirenlo. Ni que no vayan a Toledo o Bremontes. Toledo es el centro de todas las sectas satánicas del mundo. Qué casualidad. La catedral más grande del catolicismo en Toledo. ¿Dónde está la cueva del Toledo? Todas las sectas satánicas del mundo, en conjunto, están en Toledo. No es que estén todos los sadonistas. Los representantes. Y si miran, averiguan, verán que hay en común, en reconocimiento, que todos los sadonistas de Toledo, de estas sectas, de estas, el Papa Negro y toda la historia. Todos reconocen, saben, dicen, que el que entrará en la Cordeca será Alberto González, será Morales. Otro uno. Y son ellos. Son ellos. Ya verá la que se va a liar. Por eso, estos detenimientos son vitales. No para Toledo, para España. Será grande. Porque España, fíjese, necesita, como todo el país, ayuda a la economía. Que suma. Que haya trabajo para todos. Que haya industria. Que haya inversores. Tal como está en España en la actualidad, la dimisión y son políticas. Que si los reyes de España, que es un escándalo tras otro. O sea, España está decaída. Es como Norteamérica. Norteamérica está decaído ya, hombre. Está ya una ruina que, no solamente porque han metido, no todos son malos ni nada de eso, no. Pero millones y millones de migrantes, millones, sin control, sin documentos, ¿sabe quién? Y no solo eso. La corrupción política no es que los inversores, la desidia, la persecución al señor Trump, la... Si eso es un caos. Pues en España pasa algo semejante, que de un país tan poderoso como ha sido, pues se han convertido en una colonia de... en una república bananera, como Norteamérica, ya que una república bananera, aquí cada uno haga. ¿Y qué miedo tiene? A que se revuelva, a que reviente y a que salga de nuevo España una... Como con el gran monarca, lo dice la profetía, lo voy a hacer. Y no soy un político. Y voy a hacer posible que España resurja, pues subceniza el país tan poderoso que fue. Fuimos en un tiempo dueños del mundo. Fuimos dueños donde se veía, en España no se pone el sol, en tiempo de aquel 30 milisegundos, no se pone el sol. Todas las colonias en España y en el mundo volveremos otra vez a eso. Y esto, la América es igual. Por lo cual, quiero decir, el miedo de estas élites que me tienen en pánico es ese, de que Alberto Canosa, el gran monarca, va con un plumazo, desbaratar el orden mundial con la ayuda de Dios. Lo sacaré. No una cosa, dicho lo más esencial de España, pero lo sacaré el resto. Que todo para los proyectos misterios, misterios, esto lo hizo. Otras galaxias, vinieron hace millones de años. Se cuentan una historia de risa. Revelar esto, demostrar quién lo hizo y cómo y por qué. Y cómo funciona, hasta cómo funciona la pirámide. Nada de tumba de faraones, de historia, ni una pirámide no la puede hacer nadie. Ni el mundo entero se ponía a hacer una pirámide y no la acabaría nunca. Cuatro esclavos en ratos libres hacían más pirámide. En fin, Jesucristo dijo aquella frase de, porque no hay nada oculto, hablando en general del mundo y fuera de la tierra, hay otros planetas como Marte y la luna que traerán del ángel. Lo que hay en el mundo. Porque no hay nada oculto que nunca llegue a saberse. Porque no hay nada sumamente escondido que nunca salga a la luz, que nunca llegue a manifestarse. Lucas capítulo 12, versículo 12. Jesucristo dijo eso, lo prometió y él no miente. Todo misterio, autonismo, por justo que esté, por protegido, perseguido, se revelará. Cuando Dios lo promete, Dios no miente. Y no hay fuerza humana ni sobrenatural que lo impida. Revelaré todo esto. Y ya estamos en ese momento de las grandes revelaciones. Para bien de España, sí. Para bien del mundo, también. Para bien de América, también todavía. Pero mejor, para la gloria de Dios. Como decían los templarios, de todo el poder que tenían. Que por cierto, los vaticanos los quemó y los robó todos con los reyes franceses. Decían, nuestra gloria, no es para nuestra gloria de los templarios. Para la gloria de Dios. Y yo digo lo mismo.